Muchas gracias por acompañarnos, saludo a todos y a todas las que también están aquí acompañándonos en el presidio y saludo a la contadora Irma Moreno, presidenta municipal de Ario de Rosales, felicitarla también por esta obra, venimos del centro de Ario de Rosales, se está ya, se dio inicio a la construcción de la Casa de la Cultura de Ario de Rosales, que es una obra muy importante precisamente para los niños, para las niñas, para los jóvenes que tengan un lugar de esparcimiento cultural, eso nos da también mucho gusto, mucho ánimo para salir adelante. Señalar también que nos acompaña el general Subía, él es el general comandante de la 21 zona militar con sede en Morelia, pero que abarca aquí hasta Ario de Rosales y que en días pasados, en conjunto con el gobierno del Estado, la Guardia Nacional, el ejército mexicano, logramos que ya se restableciera el tránsito normal, el tránsito libre entre La Huacana y Ario de Rosales. Yo en un ratito más salgo precisamente para La Huacana y nos da mucho gusto que estemos recuperando poco a poco la paz y la tranquilidad para las michoacanas y los michoacanas. Yo pido un aplauso para el general Subía por todo el esfuerzo que ha hecho el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno, esta obra importante, relevante para esta colonia, para Ario de Rosales, pues aquí está el hospital del IMSS Bienestar, que precisamente le da atención gratuita a cualquier persona, que no importa que tengan seguro social o no lo tengan, es un hospital abierto para 18 municipios. Vienen desde Páscuaro aquí a atenderse y toda la región. Es un hospital muy importante y qué bueno que se hizo esta obra, que pues beneficia al hospital, a la escuela y a todo el municipio de Ario de Rosales. Es una muy buena inversión. Y yo nada más concluir diciéndoles que Irma tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo, que estamos trabajando muy bien con la presidenta municipal en excelente comunicación y que en todo lo que podemos la apoyamos. Que sin distingo partidista o de colores, estamos trabajando unidos en armonía para sacar adelante a Michoacán. Por eso yo les pido que apoyen a Irma, que está haciendo un gran esfuerzo la contadora para el municipio de Ario de Rosales. Y pues nada más, despedirme de ustedes. Muchísimo gusto de haber estado aquí en Ario de Rosales y poder inaugurar esta obra relevante para su municipio. Muchísimas gracias.